Este año, MSA Festival nos permitió crecer como personas, ser más plenos, más felices. Durante tres días, vivimos y fuimos parte de un gran despertar planetario, guiados por las profundas reflexiones de nuestros charlistas. A ellos les decimos muchas gracias por darle vida y sentido a esta tremenda fiesta del desarrollo humano que integró a todos los ámbitos del crecimiento espiritual y personal, desde la salud, la ciencia y el medio ambiente, la espiritualidad, la calidad de vida y el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones. A partir de este momento, MSA Radio se complace en presentar de manera íntegra la conferencia de Luis Albornoz, relacionador público, gestor cultural e ilusionista, director ejecutivo de la Fundación Ataca Mágica. Escuchamos En Busca de la Belleza. Busco democratizar las artes, o sea que en mi caso, la magia, llevarla a distintos lugares independiente de la situación social o económica. Llevar magia, por supuesto, de alto nivel, del más alto nivel del mundo, a lugares donde no siempre está el acceso. Y por otro lado, que este es mi otro sueño, es hacer visible la belleza del mundo. La que se hace visible dentro de cada espectador, principalmente, cuando participa de nuestra magia. Y aquí va una primera reflexión sobre los sueños. Quizás algún sueño, por ahí, no lo sé, muy respetable por supuesto, se parecía quizás a tener unas vacaciones en el Caribe. Otro será terminar mi carrera, que mis hijos tengan una profesión, terminar de pagar mi casa, viajar a tal lado. Por ahí, hay algunos que se podrían parecer esos sueños, ¿sí? Pero tiene un problemita ese sueño, ese tipo de sueño. Y es que nos demuestra lo limitados que somos cuando a veces nos invitan a soñar. Un sueño, voy a decirle entre comillas, de respeto, sería viajar con mi banda de rock por todo el mundo. Pescar a toda mi familia y llevarla a dar vuelta al mundo unas 5 o 6 veces. A todas mis familias, a los primos, a todos los que me va bien, a los que me caen mal, todo el mundo. Ir con todos mis vecinos a hacer una fiesta increíble durante un mes. Oye, ¿por qué es un sueño? Es un sueño. No tiene límite, no tiene limitación. Pero estamos tan limitados muchas veces por las señales que nos da la sociedad que el sueño tiende a solucionar algunos problemas. Más que hacer un sueño realmente. Entonces, quizás al final de esta charla, quizás en sus casas, quizás en otro lugar, bueno, van a retomar ese sueño y van a reescribirlo o no. Quizás algunos ya lo tienen muy claro. Esta charla se va a dividir en dos partes. Por una, vamos a ver la metodología que nosotros ocupamos en nuestros proyectos, que yo espero que les sirvan porque creo que sirven para muchos tipos de proyectos distintos. Y, por otro lado, vamos a ver algunos proyectos. Les voy a mostrar el alcance, lo que hemos logrado con esto y el impacto que ha tenido en la comunidad. La primera parte es contexto de actitud. Mira, esto es lo que nos enseñan cuando nosotros vamos a emprender. ¿Hay algún emprendedor acá o alguna persona que...? Sí, hay varios emprendedores. Buenísimo. Mira, esta es la ruta normal. Esta debería ser. Tenemos un sueño primero. O sea, este sueño de una mirada hacia algo que se nos ocurrió. ¿Podría yo dedicarme a tal? Después se transformó en una idea. Algo un poquito más concreto. Y luego pasamos a un proyecto. Esta sería como la ruta normal. Pero el problema es que actualmente, en la sociedad y a lo que nos invitan todos los encuentros que hay de innovación, que yo he ido a un montón de encuentros de innovación así en Chile, hombre. Es que parten desde acá. Una idea de negocios. Un modelo de negocios. Todo nos indica que tenemos que aprovechar una oportunidad. Y de ahí, instaurar un proyecto. Pero, ¿y qué pasa cuando esa idea no corresponde con un sueño? Cuando no corresponde con nuestro sentido. ¿Alguno de los presentes ha estado enamorado alguna vez? ¿Fue enamorado? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que cuando uno está enamorado, uno se apasiona y trata y uno hace cosas ridículas? Los hombres, principalmente, hacemos cosas ridículas. Entonces, vamos al lugar donde está la persona amada, como que era de casualidad. Llegamos ahí, tratamos y inventamos excusas ridículas para verlas, para encontrarnos con ellas. Pero esa torpeza indica que tenemos un grado de pasión muy grande también. Y ese es el grado de pasión con torpeza con el que deberíamos tomar también nuestros sueños. Si nosotros estamos conectados con nuestros sueños y estamos apasionados con ese sueño, es muy probable, en el proyecto que sea, en el área que sea, que ese proyecto se sustente en el tiempo. Porque somos porfiados. Y vamos a tratar de seguir allá la persona, la que nos gusta. Y vamos a seguir. Y así deberíamos seguir también con nuestros sueños. Y así como seguimos también, se nos van a ocurrir ideas. Como así también se te pueden ocurrir en proyectos, vas a poder escalar. Se te ocurren ideas, mira, le voy a decir a mi amigo, que vayamos a tal lugar donde va a estar, o que me la presenten, o qué tal. Se nos van a ocurrir un montón de ideas, como también se nos pueden ocurrir con nuestros proyectos, con nuestros sueños. Pero para mí lo más importante de esto es que cuando nosotros comenzamos algo desde el sueño, es que está habitando en el sentido. Estamos habitando en el sentido. Y cuando nosotros conocemos el sentido de lo que estamos haciendo, pueden haber proyectos de muy distinto tipo. Y ya no es una oportunidad que tenemos que la tomamos, sino que ahora corresponde a una pasión, a un sueño, y ahí habita el sentido. Y puede pasar que si nosotros conocemos el sentido real, salgan distintos proyectos, salgan distintas metas, muy diferentes de la primera que habíamos visto solamente como una oportunidad. Esto me gusta. Usted no, no se preocupe. Apuntamos, allá están pasando las cosas. Esos de allá son amigos del gobierno de turno. Esos tienen plata. Yo no tengo tanta plata. Eso es una clase social distinta que tiene más recursos. Y empezamos a invertir tiempo en ir juzgando, en ir apuntando con el dedo al otro. Y no invertimos tiempo en nuestro sueño, en encontrar el sentido. Pero eso, ojo, que no es tan gratuito. No es porque seamos unas personas incapaces. Sino que pasa por muchas razones. Y una es esta. ¿Alguien le puso el diario de Ávila por si hay alguien de un medio de comunicación local por acá? Mira, ¿les hace sentido eso? ¿La foto denuncia? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto en algún lugar? ¿Sí? En algún lado se llama reportero ciudadano. ¿Lo conocen? Y el reportero ciudadano, o la foto denuncia, a lo que te invita es, Señora, mande una foto de lo que está mal y nosotros la publicamos en el diario. Entonces la señora manda una foto, o al señor, de una reja de una calle que está ahí media rota en su vecindario, saca la foto, la manda al diario, el diario la publica y compra como unos cinco números o, si está en internet, la reparte todo su amigo y dice, mira, aquí está la foto de la calle. ¿Qué tal? Qué bueno, ¿no? Y eso tiene que ver con que muchas veces los medios de comunicación nos invitan a juzgar, nos invitan a denunciar, pero no nos invitan a colaborar. ¿Qué pasaría si cambiara el sentido del reportero ciudadano, de la foto denuncia, de Cera Cusete y el medio nos dice, señores, ¿sabe qué? Si usted ve algo que esté mal en su sector, mal en su barrio, si usted ve algo que esté mal, ¿por qué? Mire, traigo una cotización, ustedes los vecinos paguen el 50% y nosotros en medios de comunicación les vamos a poner el 50% restante. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no nos invitan a construir desde la colaboración? ¿Por qué nos invitan principalmente a juzgar y a apuntar con el dedo y a fijarnos en lo que está mal? Yo creo que es algo que nosotros deberíamos pensar y ojalá también hackear ese sistema y concentrarnos en todas las virtudes que tiene la colaboración y no la denuncia. Según los expertos, hay dos formas de habitar este lugar. Por un lado están las personas que buscan la alegría y por otro lado las que escapan del dolor. Y les tengo una nueva pregunta, no para que la noten. Las personas que están acá en esta sala, ¿todas trabajan en algún lugar? ¿O más o menos todas? ¿Sí? En algunos servicios públicos, otros en una empresa quizás. Entonces les tengo una pregunta. Pero por favor, respóndansela ustedes mismos, así, adentro. Si el dinero no fuera un problema, si tú no necesitaras el dinero, ¿cuál es la razón que te lleva a ir a ese lugar a trabajar todos los días? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué irías? ¿Por qué irías? ¿Por qué te gusta? Puede ser una, está buenísima. ¿Sí? ¿Con el contacto? ¿Para crecer? Todas esas indican esto, y yo me alegro mucho. Que indican buscar la alegría. Porque alguien pensará por ahí, no lo sé, espero que los menos, para no aburrirme en la casa, para no latearme, para no estar solo, para no estar sola. Y eso va a determinar la forma en que nosotros habitamos este lugar también. Estamos por un lado los que buscan la alegría, que buscan una recompensa distinta y los que están habitando, escapando del dolor. Y eso nos pasa también en nuestra familia, en nuestro trabajo. Cuando, por ejemplo, tenemos un compañero de trabajo que no está haciendo algo y viene su jefe y le dice, oye, mira, ¿sabes que si tú no logras esto, si tú no haces este trabajo, nos vamos a obtener el bono y nos va a ir mal? Se parece más a escapar del dolor. Pero si una persona te anima en tu familia, a un hijo, a un pariente, a hacer algo por el beneficio que eso va a traer, es muy distinto. Entonces también es bueno que vayamos pensando en cómo estamos habitando, en cuál de estos dos lugares estamos habitando cuando nos relacionamos con los demás. ¿Han visto esto? ¿Sí? ¿Lo han jugado? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Caballito inglés? ¿Gallito inglés? Gallito inglés. Gallito inglés. Entonces, perfecto, ya que todos lo conocen. De a dos personas, por favor, tómense. Jueguen. Tienen que jugar todos, ¿ah? Tienen que jugar todas y todos, ¿sí? Por favor, tómense ahí. Yo les voy a avisar cuándo. Yo les aviso cuándo. Por ahí, practiquen sin picarse. Sin picarse, por favor. ¿Ya están todos más o menos? Oye, ¿están todos más o menos por allá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están todos más o menos? Sí, perfecto. Por ahí. Por ahí. ¿El señor, tú quedaste solito? No, no, pero acá, acá con la amiga, por favor. Por favor, ahí. 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 Pero mira qué lindo. Incluso se van armando historias nuevas. Y voy armando una nueva pareja de juego. De una pareja de juego. Una pareja de juego. ¿Sí? Estamos en el encuentro Mente, Cuerpo y Alma. Un encuentro muy espiritual. Me parece muy interesante. Porque yo creo que la mayoría de las personas que están acá son personas muy colaboradoras y colaboradores. ¿Sí? Y vamos a hacer este juego para ver cómo andamos de colaboración. ¿Quieren jugar? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, en un minuto. ¿Sí? Yo voy a marcar el minuto. Van a presionar, ¿sí? Uno al otro. Y me van a contar al final quién logró hacer más aciertos. ¿Sí? Perfecto. Uno de ustedes dos. Uno de las dos parejas. ¿No? De la pareja. Tiene que ir pensando, ¿no? Tiene que ir recordando. Ojalá uno de ellos, por lo menos. ¿Sí? Perfecto. A la una. A las dos. Y a las tres. Ahí va. De ahí voy a preguntar cuánto llevaron. Ah, voy a preguntar. Oye, sin pegarse. Sin pegarse, por favor. Sin pegarse. Oye, sin pegarse, por favor. A las tres. A las dos. A las tres. Buenísimo. Vamos a los cuarenta segundos. Cuarenta segundos. Cincuenta. Cincuenta. Quedan los últimos diez segundos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. cero, deténganse por favor deténganse por favor, muy bien muy bien, muy bien, muy bien perfecto vi por ahí que alguno apretaba así con más fuerza, con más rabia hasta ahora aprovecho te aprieto un poquito está bien, yo voy a respetar todas las opciones por favor, levanten la mano los que ganaron empataron ¿sí? allá mira, varios, varios, pueden bajar la mano por favor la innovación social y en el avance de nuestra sociedad es muy importante la colaboración y la imaginación son de hecho las dos áreas que tenemos que tener muy fortalecidas para poder innovar, para que nuestra sociedad avance y les voy a contar, mira, mira que interesante una innovación de este juego mira, ahí va, en un ring uno hiciera un ring está buenísimo una cosa tan simple que uno no se imagina que lo hizo cuando niño pero alguien dijo oye, ¿y si le hacemos un ring a esta cuestión? yo digo, bueno, si le hacemos un ring ¿qué nos cuesta hacerle un gorrito al dedo? con una máscara un luchador y otros más fanáticos hicieron esto la guerra de las galaxias excelente buenísimo les voy a mostrar como mago la mejor magia que he hecho en mi vida ¿conoce en este juego? es el Memorice ¿sí? claro, ahí no se nota mucho porque no pero este es un Memorice ¿sí? luego todos lo ubican más o menos ¿juegan? ¿qué tal son más o menos? yo soy pésimo soy pésimo estoy matado pero mi mejor efecto de magia de la historia de mi vida me pasea en MCA Radio estamos presentando la conferencia de Luis Albornoz realizada en MCA Festival 2017 un día estábamos jugando este mismo día el día de la foto y me iba paseando total me iba ganando me iba humillando totalmente entonces ella tenía un alto así y papá tenía así un poquito nada entonces ahora ella iba ganando y de pronto se dio cuenta o tomó conciencia de que yo no tenía tantas entonces ahora cada vez que ganaba ponía mi montón ganaba y ponía mi montón ganaba y ponía mi montón yo ganaba y en un gesto de colaboración según yo le decía hija tome no papá yo me volvía en el mío porque el mío estaba muy bajo hasta que hasta que llegó las últimas las últimas cartitas y todavía yo estaba muy bajo y Ignacio lo que hizo fue que tomó las dos últimas las puso sobre mi montón y me dijo papá ganamos entonces ganemos ¿qué pasa cuando nos invitan a jugar? ¿por qué no jugamos? esa es mi primera pregunta vamos a hacer un juego donde cada uno tiene que presionar sobre el otro sobre el dedo del otro y van a contarme quién hizo la mayor cantidad de aciertos era una competencia no era una competencia entonces ¿por qué competimos? competimos porque tenemos muchos estímulos externos que nos orientan hacia competir entonces también una nueva invitación a que hackeemos ese sistema y cuando nos invitan a jugar o cuando nos adentremos en un proyecto o cuando nos adentremos en nuestro sueño no estemos pensando en competir pensemos en colaborar y les voy a dar otras alternativas mira mira que interesante ¿qué hubiera pasado si las duplas por turnos 30 segundos cada uno presionan arriba del dedo del otro la mayor cantidad de veces que le sea posible? pues no es un camino ¿no? pudo haber sido otro uno de los dos integrantes presiona sobre el pulgar del otro repetidamente casi el más generoso alguien diga mira ¿sabes que juntemos harto? presiona tú nomás dale vamos a juntar un montón está todo bien y este es el que me gusta más ¿qué hubiera pasado si hacemos un gran círculo unimos nuestras manos y empezamos a presionar en el dedito del otro? ¿quién hubiera ganado? todos hubiéramos ganado ¿alguien le dijeron esto alguna vez? Luchito me decían en mi casa en Vallenar porque yo soy del norte soy de Vallenar Luchito mi abuelita Oroselinda Castillo me decía Luchito no importa si usted es barrendero pero sea el mejor barrendero del mundo ¿alguien le dijeron algo parecido? bueno esa es una de las tantas razones por las que también nuestra primera orientación es a competir ¿por qué ellos no nos dijeron esto? ¿por qué no pensamos en lo que hacemos en ser los mejores para el mundo? y no los mejores del mundo creo que ahí hay también algo interesante que podemos reflexionar todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes es lo que nosotros tenemos como base en nuestro equipo de trabajo y en cada uno de nuestros proyectos y creo que por ser tan generales estos tips por decirlo de alguna manera pueden servir para cualquier sueño o para cualquier tipo de emprendimiento y ahora les voy a contar en qué se ha transformado y acá hay algo que me gusta mucho que si alguien lo quiere ocupar en su vida en sus proyectos yo por mí feliz por ahí después me cuentan Luis usamos esto feliz mira el efecto cometa el efecto cometa yo lo uso en todo en absolutamente todo lo que hago para mí está el efecto cometa les voy a contar cuál es el efecto cometa es muy simple pero no por eso pierde profundidad ni belleza el efecto cometa se trata de que cuando tú tengas un proyecto quieras hacer una intervención en un lugar de cualquier tipo te concentres y pienses en qué otros lugares o de qué otras formas ese momento podría extenderse como la cola de un cometa y les voy a ir dando ejemplos y los vamos a ir analizando los vamos a ir viendo aquí los voy a compartir todos con ustedes no me guardo nada no me guardo nada y dirán mente, cuerpo y alma mi primer proyecto maleta de payaso pintando la risa en el año 2002 fui a hacer yo estaba muy metido en el mundo del circo estudié con profesores de Chile, Francia y hacía malabares yo trabajé en la calle durante tres años haciendo malabarismo un malabarismo muy distinto a lo que se conoce ahora como el malabarismo de semáforo este era más en las calles en plazas eran los comienzos de esa época y en un momento me di cuenta de que eso producía mucha alegría en mucha gente entonces decidí hacer un proyecto donde llevé una función armé una obra de malabares y la llevé a todas las localidades rurales de mi región pero como yo quería el efecto cometa no podía hacer hola buenas tardes malabares tacataca tacataca gracias nos vemos y se acabó porque con efecto cometa tenía que ser distinto y para eso hicimos varias cosas por un lado hicimos un taller de pintura llevamos una pintora una destacada pintora y ella en cada lugar donde visitamos hizo un taller de pintura con los niños y los niños pintaban sobre lo que ellos los hacía felices y luego todas esas pinturas las tomamos y las transformamos en una exposición que estuvo un mes en una galería e hicimos un documental y el documental viajó por distintas partes del mundo entonces el proyecto ya no quedó ahí ya no fue solamente ese momento único donde hicimos la intervención sino que empezó a habitar y empezó a vivir en otros lugares también y para los que no me creían que yo era payaso mira aquí estoy esto deben ser unas esto es en Antóco como lanas manflas lugares así muy chiquititos en lugares donde habían 6 alumnos donde habían 3 alumnos donde el que es más grande había 40 y aquí estoy yo creo que más o menos una esto fue el 2002 y aquí estoy también debo estar con una calculo unas 1400 parrilladas menos y asado pero este tema no lo voy a tocar ahora porque no sé quién fue el desubicado que sacó ese tema y luego seguí con otro proyecto que se llamó Arte, Circo y Solidaridad y estuve en tomas de terreno en campamentos llevando estas funciones de malabares aquí estoy en la erradicación Luis Uribe Tierra Amarilla antes que fuera una población luego vino Vivo Soñando muchos años después un proyecto ya con magia donde no era ir a hacer magia solamente o llevar a gente para que ir a magia sino que montamos funciones de magia en juntas de vecinos y nos fuimos a la sede vecinal y teníamos primero un taller de desarrollo de desarrollo personal y de comunicación con las dirigentes sociales capturábamos sus sueños y días después yo llegaba y hacía una función de magia en la misma sede ellas nos preparaban el cóctel fui por supuesto con un psicólogo con un coach también muy importante que trabaja mucho con equipos de alta dirección pública entonces esta es la persona que yo necesitaba llevar a esta población para que las dirigentes sociales tuvieran una preparación una formación rica y capturamos sus sueños y qué interesante ver cómo el arte también nos va mostrando un estado de horizontalidad en la sociedad porque quizás este sueño de este señor de Copiapó de una población de Copiapó oye se parece al tuyo ¿o no? ¿se parece un poquito? ¿seremos tan distintos entonces? pero de verdad como una cachetada así ¿no? lo sentía yo porque claro uno muchas veces habla de que todos somos iguales de que no sé qué pero de pronto aquí uno lo ve ¿o alguien no quiere eso? ser una mejor líder y en los encuentros de innovación donde voy donde me encuentro con gerentes y gente así muy importante que son líderes de innovación le digo oiga mire sí señor esta señora quiere lo mismo que usted también quiere ser una mejor líder somos tan distintos entonces qué interesante cómo el arte nos va mostrando este estado de horizontalidad que realmente hay al interior creo que es uno de los lugares donde nosotros también podemos ver la belleza del mundo y vivir feliz con toda nuestra familia ¿quién no quiere ese? todos queremos el mismo imagino vino después un proyecto de imaginación magia y innovación y les tengo una pregunta levanten la mano por favor las personas y déjenla levantada las personas que se sepan un número de celular levanten la mano por favor levanten la mano las que se sepan de memoria de memoria un número de celular ¿sí? ahora por favor las personas solamente las personas que se sepan dos números dejen la mano arriba dos números o sea hay aéreos que se saben dos números de memoria ¿sí? ahora les voy a pedir que bajen la mano con tres los que se saben tres solamente las dejan arriba los que se saben tres tres números se saben buenísimo buenísimo los que se saben cuatro dejen la mano arriba mire para atrás mire para atrás cuánto hay mire los que se saben cinco los que se saben seis seis Nico te sabes seis buenísimo te acabas de ganar dos pasajes a Buenos Aires mente, cuerpo y arma sería lindo igual podríamos hacer algo así después un viaje sería genial oye ¿y antes cuántos números no sabíamos? todos ¿no sabíamos todos? oh teníamos unas libretas ¿es esa libreta que es así? que se perdía era un desastre la hoja se separaba y las mitades eran de magnés un desastre igual pero eso mismo nos llevaba a aprendernos los números a tener a ocupar nuestra cabeza a ocupar nuestra imaginación ¿y qué pasa ahora? que con el celular se crea no solamente la falsa sensación de que no lo necesitamos sino que es lo peor que ha pasado con la tecnología celular entre las cosas malas por supuesto tiene muchas cosas buenas es que crea la falsa sensación de conocimiento el celular el tener acceso a toda la información no significa tener acceso al conocimiento porque el conocimiento es solamente la información de valor no es cualquier información y actualmente estamos infoxicados llenos de información pero no tenemos conocimiento y el teléfono muchas veces nos hace creer que tenemos ese conocimiento y que es lo peor peor aún a veces yo le digo a algunas personas que reclaman muchísimo amigos por Facebook o por redes digo oye viejo perdón pero tú no eres un filósofo amigo tenía internet que es distinto tenemos conexión de internet pero eso no nos transforma en unos críticos y unos conocedores ¿no? bueno este proyecto parte de lo que buscaba fue eso que los niños principalmente en este caso los alumnos de tercero y cuarto medio levantaran su mirada y este proyecto ganó ganó algunos premios premios Fondart y lo vamos a vender también a algunas organizaciones donde fuimos a establecimientos educacionales a involucrar a los niños con la imaginación y les hacíamos charlas talleres sobre innovación social hacíamos una función de magia al final de esa sesión y estuvimos en muchos colegios particulares en colegios municipales en los subvencionados todo eso en toda la galería y siempre fue una alegría ver el asombro ver el cariño y ver como los niños y los adolescentes que es tan difícil que nos tiren pelota eran capaces de levantar la mirada y conectarse con el asombro y por supuesto hacíamos esto el que ven ahí es un profesor teníamos una jornada en la mañana donde hacíamos las charlas al final de la jornada hacíamos una función de magia pero al medio yo seleccioné a 10 profesores de cada establecimiento para enseñarles magia pero no cualquier magia para que ellos relacionaran contenido del currículo académico con un efecto mágico entonces así ellos cuando iniciaran su clase la pudieran iniciar de una forma distinta con un enganche diferente con una historia con un pequeño efecto con algo que pudiera conectar y pudiera ayudar a comunicarse con el alumno y también fue una experiencia preciosa y los profesores nos dijeron que no solamente por supuesto les servía para la sala de clases sino que me decían oye Luis escucha que bueno yo en mi casa lo voy a hacer siempre o en mi señora se lo voy a hacer cuando el juego este que me enseñaste del elástico del hilo no sé qué y iban felices fue una muy linda experiencia también basada en el efecto cometa porque esto sin efecto cometa imagino es hola buenas tardes soy Luis Alborno soy mago tacata tacata hago una magia muchas gracias nos vemos y me voy pero no queremos eso queremos aplicar el efecto cometa queremos ver donde pueda habitar este proyecto en distintos lugares y luego vino un mago en el desierto que fue un proyecto también donde fui a escuelas muy reducidas muy chiquitas y no solamente hacíamos una función de magia sino que hacíamos también una conversación con los alumnos y conversábamos sobre gestión cultural conversábamos sobre arte conversábamos sobre magia y nos encontramos también nuevamente con el cariño con el asombro con las risas y con una conversación maravillosa también muy enriquecedora para mí para nosotros para nuestro equipo de conocer sus sueños conocer sus esperanzas gracias por volver a hacerme a creer quiero que mi mamá desaparezca quiero que mi hermano no me pegue más eran las cosas que nos escribían después los post-it que les pedíamos cuando ¿cuál es tu deseo mágico? ¿qué quieres que ocurra? y vimos como el arte también hacía visible los dolores de estos niños efecto cometa en el proyecto imagino ahí lo voy a mostrar funciones de magia hicimos una gran campaña por redes sociales que nos fue muy bien con este con este imagino participamos en muchas ferias de innovación de emprendimiento hicimos una linda campaña de prensa en durante imagino hacíamos las charlas de emprendimiento e innovación contratamos un fotógrafo increíble que hizo un muy buen registro fotográfico hacíamos el conversatorio pedimos videos con comentarios yo me imaginaba cuando terminaba imagino yo pescaba el teléfono y hacía un niño una niña a ver cuéntame ¿qué te parece? grababa un video y quedaba el video del celular no un video así tan profesional y yo dije pucha igual se ve bien pero no está tan profesional no me importa pero tengo algo tengo algo y luego Chile Edición me hizo un reportaje sobre este proyecto en particular y me di cuenta con sorpresa de que en el noticiero pasaron todos mis videos estos mugrientos que son en el celular entonces claro aparecen estas oportunidades también pero si las hacemos porque también pudo no haberla tenido y yo creo que eso también es parte del efecto cometa hicimos un registro también del espíritu de esa intervención les voy a mostrar otro ejemplo esto lo hicieron una junta de vecinos en en Vallenar en el norte ese era el proyecto cortos medicinales para conservar la salud y la sabiduría es tal unos unos pequeños libros folletos más bien donde registraron todo este conocimiento y yo tomé este proyecto y le apliqué el efecto cometa porque se puede hacer un montón de cosas con esto ¿no? se puede hacer un montón de cosas por ejemplo mira les voy a mostrar algunas esto sería también solo si fuera como una especie de taller y tuviéramos más sesiones y viéramos entre todos pero les voy a contar el resumen ya que tenemos un tiempo limitado ¿qué pasa si tenemos libros y ahora hacemos charlas para nuestros vecinos? si los que aprendieron hacemos charlas para la comunidad para nuestros vecinos charlas del conocimiento si ¿qué pasa si hacemos un sitio web? si montamos un blog ¿qué pasa si participamos en ferias de gastronomía? porque tiene que ver con la gastronomía ¿por qué no compartimos por ejemplo porque este es un proyecto un fondo del estado ¿por qué no compartimos por ejemplo con otras personas que hayan postulado cómo postulamos y ganamos? pues ¿para qué nos vamos a quedar que nosotros ganamos? nomás no le contamos a nadie ¿por qué no hacemos esto también? ¿por qué no convocamos la prensa? podemos hacer una difusión por redes sociales un rico registro fotográfico podemos hacer videos cápsulas con el celular increíble como le tiran pelotas a esas cosas podemos hacer alianzas con otras juntas de vecinos para este tipo de proyectos oye y esto es una cosa que me gusta más compartir los errores y fracasos claro porque por lo general los que nos paramos acá en esta sesión y en otras también nos paramos a compartir las experiencias exitosas ¿cómo nos fue bien? pero pucha que aprendemos cuando compartimos cuando nos fue mal y cuando nos hemos equivocado también entonces ¿por qué no nos juntamos también con nuestra gente a compartir eso? oye si es que yo me equivoqué en tal yo fracasé en esto a mí me fue mal en tal sería buenísimo también y esto que también me gusta mucho ¿por qué no llevar este proyecto este conocimiento a entrenar a niños y que niñas y niños dieran charlas y talleres? podría ser parte de ese efecto cometa ya para ir terminando debo hablar de Ataca Mágica que es el proyecto que tiene más larga data es un festival de magia que lleva 11 años en Copiapó partió con mi paso por la magia yo estaba estudiando circo y conocí la magia y dije voy a aprender un poquito de magia para alimentar estas funciones de circo que yo hago entonces conocí la magia por mi profesor que fue mi maestro don Fernando Larraín el mago Helmut que quizás alguno por ahí lo conoció y me enamoré de la magia y quedé enamorado total de la magia y empecé a ver a magos increíbles en otros países aquí mismo en Chile y dije oye pero que sería sería genial que la gente que mi familia que mis tíos que mis amigos aquí en Copiapó vieran esto sería genial sería genial les pasarían tan bien les encantaría y me acordaba cuando iba a hacer magia por ejemplo a un carrete a una casa y a todos les encantaba entonces porque a la gente como que le gusta la magia igual un poco entonces hacía un juego y le gustaba y oye adivinaste como adivinaste y no sé qué estaba muy bien y presenté un proyecto a Fondarte presenté el Fondarte y gané y ya en un montón de meses más iba a tener el primer festival internacional de magia uno de los primeros de Chile y uno de los primeros en Atacama y mientras iban pasando los meses empecé a pensar oye pero si aquí estamos Copiapó y la gente no hay cine la gente no va al teatro y cuando la que va al teatro va poca gente y me empecé a acordar de que de pronto cuando está haciendo un juego en un carrete alguien me decía ah pero yo te la mezclo a ver ah se la vi en internet se la metiste en la maga la metiste en la maga ese es el de las 21 cartas o no yo me lo sé y empecé a cortar de todo eso y empecé a caer una especie de pánico se acercaba la fecha el festival y yo decía nadie va a ir nadie va a ir porque la gente en realidad no le gusta tanto y porque no está acostumbrada se irá a sentar claro me ven a mí haciendo un juego pero se irá a sentar una hora a ver magia la gente irá y hagan copia pues se tardarán personas al teatro al teatro a ver magia y si pu si no es mal y mucha gente muchísima gente galas llenas de personas llenas llenas de público siempre 100 personas fuera algunas veces hasta 200 personas fuera del teatro y en estos años estos 11 años hemos tenido más de 60 mil personas que han visitado el festival distintos medios de comunicación también nos han cubierto como uno de los proyectos más importantes de esta área que es la que une arte y acción social porque aquí por supuesto también está el efecto cometa y les voy a contar dónde nosotros en la Taca Mágica traemos a una parte de los magos más importantes del mundo magos que trabajan en Hollywood magos que han trabajado en Las Vegas magos que trabajan en lugares más prestigiosos para la magia grandes maestros de la disciplina como este señor Abner de Centric un clown y mago increíble que lo trajimos prácticamente como Alaska Copiapó así una locura un pasaje así exótico total un señor de 30 años haciendo una función de magia una hora 20 minutos completamente silencio cinco stand in novation y no lo dejaban irse increíble porque también pasa que muchas veces subestimamos a nuestra audiencia y en este caso yo tenía la fe que el peso específico de la obra de este señor iba a dar resultado y dio un resultado mucho mejor del que esperaba Mike Cavani asesor de David Copperfield asesor del cineasta Orson Welles instalado en Copiapó haciendo el acto con el que recorrido todo el mundo y el mismo pescó a niños que estaban en la calle y los invitó a que ejecutaran junto a él este acto que es lo que ejecutado en todo el mundo también y ellos lo acompañaron con la música el historiador actualmente más importante del mundo de la magia que publicó también esta foto en su libro en su último libro con nosotros por supuesto fue un honor estar ahí Ricardo Orada de Brasil con un acto de Magritte ¿se han dado cuenta que no han visto ni varitas ni conejos? ¿por qué casualidad? porque hay más magia de la que uno conoce tradicionalmente Ricardo Orada ganó el premio Mandrake de oro en Francia uno de los premios más importantes de la magia por este acto que representa la obra de Magritte en 10 minutos él representa el universo Magritte con magia y tú ves magia como si fuera una incisión en el espacio real ocurriendo frente tuyo el universo plástico de Magritte maravilla parte de los magos que han venido campeones mundiales de magia campeones latinoamericanos pero no solamente estamos ahí en el teatro por supuesto necesitamos que el artista que viene tenga un perfil que corresponda al efecto cometa entonces queremos que este artista cuando baja del escenario se junte con la gente y vaya y los saluda y los abrace y se junte con ellos y le respondan sus preguntas pero no solamente estamos en grandes teatros acá hacemos por ejemplo una ceremonia donde la comunidad Coya recibe a los magos porque este festival no tiene solamente performance sino que también tiene un área de capacitación y todos los años capacitamos a más de 100 magos que llegan de distintas partes de Chile y Latinoamérica para formarse con los maestros que traemos y hacemos tres días de clases maestras de magia y acá recibimos la comunidad Coya recibe a todos estos estudiantes estos aprendices y vamos por supuesto a la calle vamos a ferias salimos y vamos a la calle porque no queremos estar en el teatro no más queremos que el efecto cometa se haga presente y vamos a cárceles esta es parte de los de los aprendices de los aficionados a la magia campeón campeón mundial de magia y vamos a lugares también como este como una escuela en Paipote con el campeón latinoamericano de magia infantil que lo elegimos desde Buenos Aires vamos a lugares como a Coanil como les decía recién vamos a cárceles vamos a hospitales vamos a juntas de vecinos vamos a hogares de ancianos con los mejores magos del mundo y esperamos que por algunos momentos tanto los niños las niñas sus padres las enfermeras y los médicos sientan que algo se modificó que algo a lo mejor logramos acariciar acariciar una versión especialmente para niñas y niños hace muy poquito esto es muy reciente este material que muchos se van a ver por primera vez acá hicimos ahora en mayo estuvimos en tres ciudades y el resultado increíble increíble con magos de distintos países también premiados magos maravillosos que nos mostraron ahí en Caldera el lugar donde nunca había estado la magia que la magia es un arte muy poderoso que conecta a las personas con algo muy lindo dentro de ella Robert Arnetti un gran mago participante del campeonato mundial de magia Hernán y que mira este señor que estaba acá un profesor de Copiapó que tenía más de 80 años tiene más de 80 años y nosotros teníamos miedo de que subiera porque como que había una fosa entonces yo no quería que se cayera yo pensaba que cuando iba subiendo la escalera al escenario se iba a caer el señor llegó y bailó arriba uno piensa esas cosas Sergio Lombardini de Argentina también un tremendo ilusionista y estábamos en esta sesión ahora hace unos meses atrás y vino como ustedes saben no sé algunos sabrán el aluvión y teníamos programadas funciones adivinen dónde en la ciudad del aluvión donde más si la cosa es así a veces nos toca tierra amarilla tierra amarilla se inundó y teníamos funciones de tierra amarilla ¿qué hacemos? vamos ¿qué vamos a hacer? nos queda otra si lo vamos a hacer con gusto porque el efecto cometa también tiene que estar presente aquí entonces nos pusimos las botas y fuimos de aquí para arriba artista de aquí para abajo una persona en una situación de conflicto por decirlo de alguna manera y fuimos a juntas de vecinos fuimos a albergues y fue increíble también vimos como el efecto cometa como la magia lograba agatillar esa alegría no solamente de los niños y niñas sino que también de los adultos y nos dimos cuenta de lo importante que es en estos lugares llevar un momento de desbloqueo psicológico porque ¿qué pasa si tú tienes una situación de estatus casi inundada a 50 centímetros con barro? ¿qué pasa cuando además tu hijo está triste? es peor para ti entonces nosotros aportamos con este desbloqueo psicológico de que por unos momentos se olvidaran del dolor y estas señoras que no querían ir terminaron en esta sesión sacándose fotos ¿no del mago? no yo no quiero ir porque no mi casa sacándose fotos con los artistas después felices y como decía uno de mis grandes amigos magos me decía que con esta intervención con estas tres intervenciones que hicimos de una hora cada una lo que hicimos realmente fue como magos hacer desaparecer el dolor por tres horas en el mundo hubo un poquito menos de dolor y acá Magica Cusí un festival para niñas niños y familia y no tengo que decir niña y familia pero se los voy a mostrar acá ¿le llama la atención algo de los niños que están acá? ¿qué puede ser? ¿alguien? ¿sin celular? perfecto ¿algo más? ¿son adolescentes o medios preadolescentes también podría ser? ¿sí? ¿algo más? mira que interesante también ¿son morenos? porque cuando llega una multitienda a Goiapó y me ponen me plantan un niño gigante rubio y digo espérense no es de acá no es de Goiapó señor está bien hay diversidad está perfecto todos tenemos que convivir pero también tenemos que dar una señal para que nuestros niños se sientan considerados también cuando fuimos a Tierra Amarilla un niño me dijo oiga la forma me enrubio y así era súper revoltoso y todo y de repente se fue se fue y al rato volvió oiga ya ya es mago ¿no? usted es mago ¿no? ya pues si es mago acá me rubio ¿por qué no me quiere ser rubio? fuerte igual y le pasó algo fue muy raro y a nosotros también vimos su angustia él realmente necesitaba eso lo necesitaba quería un cambio ¿por qué? le dije pero amigo usted está muy bien así ¿por qué quiere ser rubio? porque a los rubios les va mejor no lo necesita amigo no hubo ninguna manera de convencerlo por supuesto pero dije bueno cuando hagamos un festival de magia intaburamos algunas señales para que los niños no sientan eso desde el principio y una de las señales es que nuestra gráfica que todo lo que nosotros hacemos en nuestro festival incluye a todo tipo también de colores y principalmente a personas morenas vestidos de niños y de niñas y por eso tu publicidad es así Ataca Mágica Cusí que es una palabra aymara que significa alegría entonces tenemos en las redes sociales Ataca Mágica Cusí con una niña y tenemos Ataca Mágica Cusí con un niño porque queremos hacer visibles los niños y las niñas y mira primer festival de magia para niñas niños y familia alguien se pregunta por ejemplo ¿y por qué no le pusiste familia? ¿y por qué no dice niños? porque si el lenguaje ya como muchos sabemos va construyendo la realidad ¿por qué invisibilizamos a las niñas? ¿por qué hablamos de los niños siempre? hagámoslos presentes también para niñas niños y familia no para niños niñas y familia las niñas primero el año pasado un temblor muy grande en Copiapó y mi hija estaba en el jardín Ignacia que ya la conoce y cuando llegó a la casa le pregunté oye Ignacia y cuando y cuando vino el temblor salieron todos los niños al patio y yo no ¿no? ¿no? ¿las niñas también? me pasó cinco veces más por eso en homenaje a Ignacia hicimos este festival y por supuesto todas las niñas y fuimos a Chañaral un lugar que también había sido muy golpeado y al principio los niños estaban así niñas y niños estaban así como ellos tímidos pasó un ratito y miraban miraban así a ver qué está pasando qué va a hacer el mago no había ido mucha esta manifestación artística para allá y al rato un participante alguien quería alguien levantó la mano alguien levantó la mano alguien quiso y alguien se alegró y alguien no podía creer lo que estaba viendo y alguien por algún momento quiso participar mucha gente todos querían y de pronto el asombro entonces traje hoy día un pedacito de eso ¿lo quieren ver? ¿sí? perfecto porque saben que cuando yo llego a un lugar siempre por alguna razón siento algo siento algo con una persona de la que está acá en este caso acá hay una persona acá que yo estoy seguro que este juego le va a hacer mucho sentido que le va a gustar y que lo va a pasar bien entonces le voy a pedir a todos los demás que le vayamos dando un aplauso por favor a mi amiga que me va a acompañar por favor venga por acá acompáñame ¿cuál es tu nombre? Lilian Lilian y ahora sí por favor voy a poner aquí Lilian por favor te invito aquí a mi escenario ya esto se transforma en un espectáculo y le voy a pedir por favor un aplauso para Lilian ahora sí Lilian te tengo una pregunta es una pregunta muy personal pero tiene una característica bien particular te voy a pedir por favor que la respondas con toda sinceridad pero solamente en tu cabeza no la tienes que exteriorizar ¿te parece bien? ¿quieren jugar también? perfecto entonces la pregunta que yo le voy a hacer a Lilian también hágansela ustedes ¿les parece bien? y respóndanla respóndanla en su mente que nadie la exteriorice por favor ¿te parece bien? perfecto mira Lilian ¿alguna vez has sentido que te han roto el corazón? no tienes que decirme nada más con tu mirada ya le voy a pedir al señor que está llorando ahí atrás que no es necesario no hay problema y mira lo que traje Lilian traje algo para ti y para todos dos corazones uno para ti y uno para mí ¿sí? mira y mostrémoslo así con elegancia perfecto gracias Lilian mira vamos a hacer lo siguiente te voy a pedir ahora Lilian y todos ustedes que piensen en una situación que quizás no haya sido tan positiva por ejemplo yo les voy a dar una al azar te voy a dar una a ti pero cada uno piensa la que quiere ¿sí? te voy a pedir por favor que recuerdes a esa persona que por alguna razón esa persona una amiga un amigo que en algún momento te traicionó y te voy a pedir que por ese recuerdo tome por acá al medio más o menos y vayamos rompiendo este corazón así por la mitad y lo vamos a romper por esa ocasión en que esa persona te traicionó rompelo, rompelo ahí está perfecto entonces lo vamos a juntar así así, así y lo vamos a poner así horizontales ahora y ahora lo vamos a romper por ese amor que se fue con un poquito de rabia fue vamos a juntar nuevamente y lo vamos a romper y lo vamos a romper por una razón muy especial lo vamos a romper por esa persona que antes estaba pero ahora no está ¿sí? y te voy a pedir por favor que me pasen los pedacitos de tu corazón así todos, todos, todos así, perfecto y en cambio ahora le voy a pedir a todos ustedes y a ti también Lilian que empieces en otro momento en otro momento mucho mejor piensa en esa persona en la que eras muy amigo antes antes de que ocurriera ese desastre de la maldita traición te voy a pedir por favor que pienses en en cuanto a esa persona la pasabas muy bien con esa persona que antes era era tu amor y ya no ¿sí? y a todos les voy a pedir que agarren un momentito en su mente el que quieran ¿lo tienen? más o menos sí, algunos sí entonces levanten por favor la palma de su mano derecha perfecto muy bien y apunte con el dedito hacia acá ahí muy bien me siento apuntado un poco y mientras yo voy pasando ustedes van a tirar esa energía esa buena energía de ese buen recuerdo de ese buen recuerdo y pueden bajar todos la mano por favor muy bien y Lilian por supuesto falta una persona la más importante falta tú entonces extiende tu dedo índice bájalo por favor y toca y ya está no hay nada más que hacer ¿te diste cuenta Lilian? es muy bueno mira porque es increíble el poder no es de fresco no piense que es de fresco el poder de los recuerdos porque cuando nosotros recordamos a esa persona y su amistad es como que ese momento malo desapareciera cuando nosotros recordamos a las personas que ya no están y los momentos lindos que pasamos es como si nuestro corazón se volviera a reconstruir por mi parte yo cuando me vaya de acá este recuerdo de hoy va a ser el que en mi cabeza y en mi corazón me va a tener unido con ustedes para siempre gracias gracias un pedacito de Ataca Mágica tenía que traerlo hoy día nos presentamos en teatros por supuesto y empezó a aparecer la risa el asombro nuevamente en todos estos lugares en lugares que quizás no vamos siempre pero también en grandes teatros en el teatro del centro cultural de Copiapoque un gran teatro para mil personas y aquí están parte de los magos que actuaron lleno total y por supuesto nos fuimos también a lugares donde no se va siempre fuimos a Tierra Amarilla estuvimos en la oficina comunitaria de Candelaria en Tierra Amarilla donde hicimos una función especial y los niños de fútbol más una organización de fútbol que entrega valores atrás del fútbol tuvo la oportunidad de encontrarse con estos artistas increíbles y también por supuesto terminamos yendo a la unidad de pediatría del hospital regional nosotros tenemos una responsabilidad muy grande cuando hacemos magia para alguien porque es muy probable que esa oportunidad sea la primera vez que una persona ve un mago es probable que sea la primera vez y no podemos presentarle cualquier cosa si va un señor vestido así ¿no? un señor vestido vestido de mago a vernos y les tengo una última que ya voy cerrando voy cerrando ya reflexión y juego yo tengo la certeza de que si nosotros tenemos un alto grado de empatía con nuestro entorno nuestros proyectos nuestros sueños van a ser más poderosos y van a ser visibles de una manera muy particular pero tenemos que querer el lugar que nos tocó vivir sea el desierto sea la ciudad el que sea y les tengo una historia en un pueblo vivía un sabio y ese sabio tenía la respuesta exacta para todas y cada una de las preguntas que le hacían y eso le molestaba mucho a una persona del pueblo a un joven del pueblo entonces ese joven un día se acercó a un amigo y le dijo mira ¿sabes qué? hoy día vamos a preguntarle al sabio y el sabio no va a tener idea no va a saber la respuesta vamos acompáñame y lo que hizo este joven fue un árbol sacó una pequeña ave y le dijo mira vamos donde el sabio y le voy a preguntar al sabio sabio ¿esta ave está viva o está muerta? si el sabio me responde que está muerta yo la voy a soltar y se va a ir volando y si me responde que está viva la voy a apretar va a morir y él va a decir no está muerta es imposible que tenga la respuesta correcta y fue donde el sabio con esa ave ahí en la mano encerradita y le dijo sabio mire mire lo que tengo acá tengo una ave en la mano le tengo una preguntita dígame sabio por favor ¿esta ave está viva o está muerta? y el sabio lo quedó mirando unos segundos miró su puño y le dijo amigo la respuesta está en sus manos que es lo mismo que les digo yo hoy probablemente parte del sentido parte de su sueño más íntimo está en ese sobre probablemente si eso ocurre así yo me voy a ir muy feliz pero me quiero ir más feliz todavía por favor yo no sé si quedarán quedarán sobres no quedan sobres entonces me voy a acercar allá saquen por mientras sus cartas saquen todas las cartas hay cuatro cartas ahí y por favor mézclenlas mézclenlas por mientras y con esto me despido mézclenlas por favor muy bien está mezclando son cuatro cartas todos deberían tener cuatro ¿sí? hay cuatro cartitas ahí oye vamos a ver cómo nos va hoy día ¿sí? ahí está miren mézclenlas por favor mézclenlas así como ustedes quieran unos cortes ahí ustedes van a saber la posición para que no digan que venían en una posición particular arreglada para mí hoy día entonces van a hacer lo siguiente van a juntar las cuatro cartas todas mirando hacia abajo ¿sí? y las van a poner en posición horizontal frente a ustedes así mirando ustedes el dorso de la carta o sea la identidad de las cartas tiene que llegar hacia afuera ¿está? así juntitas todas todas unidas así así perfecto y ahora lo que van a hacer es que van a tomar con los pulgares al centro aquí y aquí ¿está? aquí y aquí ahí y ahora con fuerza como algo de fuerza son delgaditas las cartas van a empezar a romperlas así por la mitad y se van a quedar con una mitad en una mano y con una mitad en la otra no la junten no la junten aún ¿sí? ¿las tienen? perfecto entonces ahora pongan un montón sobre el otro el que quieran el de la izquierda sobre el de la derecha el de la derecha sobre la izquierda que de política no vamos a hablar hoy día se queda lo mismo pónganlo y hagan un solo montón así perfecto siempre mirando el dorso de las cartas ¿se parece bien? perfecto y ahora la parte más compleja de este juego por favor tomen las tres mitades que están arriba de todo están arriba de todo ¿sí? las tres las tres que están arriba de todo y piérdanlas por el centro piérdanlas por el centro de este este pequeño este pequeño mazo sacan las tres de arriba y las pierden por el centro ¿lo tienen? perfecto entonces ahora arriba quedó una que la van a sacar la que quedó arriba de todo la van a sacar y la van a guardar en un lugar no la van a mirar solamente la van a guardar ¿está? perfecto y ahora viene una parte que me gusta mucho y por lo general a la gente que hace aseo también me gusta pero que debe su comprensión un ritual la primera que quedó arriba la primera mitad de arriba la van a pasar al último lugar de abajo ¿sí? ¿está? y la que quedó arriba de todo se va la que está arriba de todo pasa al último lugar de abajo y la que está arriba la que está arriba de todo pasa al último lugar de abajo y la que está arriba se va La que está arriba pasa al último lugar de abajo y la que está arriba se va. La que está arriba pasa al último lugar de abajo y la que está arriba se va. La que está arriba pasa al último lugar de abajo y la que está arriba se va. Les voy a pedir por favor que tengan esa mitad guardadita en la mano, así. Ahí, la tengo guardadita ahí. Yo creo que el poder de la magia se manifiesta en todos nosotros. Solamente hay que gatillarlo, hay que despertarlo. Entonces, si uno de ustedes, al menos, y me voy a ir muy contento, logró que después de todos estos cortes, de todas estas mezclas de tirar cartas, de eliminar, si logró alguien de acá coincidir la mitad que eligió al principio con la que se quedó al final, yo me voy a ir muy contento. Por favor, revísenla. ¡Vamos! Recordar es... Pero vas a tener otra oportunidad. Vas a tener otra oportunidad. ¿Vas a tener otra oportunidad? Es joven, vale, por cualquier carta. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Recordar es volver a pasar por el corazón. Quizás por eso el poeta Bradley dice que la poesía no debería darnos la sensación de descubrir algo nuevo, sino la de recordar algo que habíamos olvidado. Para mí la magia me conecta con esa sensación, con exactamente la misma sensación, con la sensación, con la emoción cósmica ancestral del asombro. Una emoción que nos ayuda a entender que la realidad puede ser modificada, que hay espacio para la imaginación, que hay espacio para los sueños. Y mientras en este mundo siga habiendo un espacio para el asombro, en este mundo habrá esperanza. Bien, así termina la conferencia de Luis Albornoz titulada En busca de la belleza. Los invitamos a escuchar cada lunes y miércoles a las 19 horas las charlas de grandes relatores que estuvieron presentes en MCA Festival 2017, con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas. Somos MCA Radio. Mente, cuerpo y alma.